Este video fue publicado en el año 2016, ocurrió en Estados Unidos cuando una chica graba desde su tejado el firmamento, debido a que se estaba desatando una tormenta eléctrica, pero ella no logró ver nada extraño en ese instante, hasta que lo reprodujo en su PC y lo puso a una velocidad lenta y es entonces que así logra visualizar que detrás de la nube y justo cuando un rayo emite su destello, una sombra en forma de un animal dibuja el contorno y la silueta de un dragón. Pero lo más curioso de este caso es que con las características vistas, pareciera que alguien hubiera invocado a Shen Long, que como siempre este se manifiesta en un cielo oscuro y tempestuoso. El video fue un fenómeno en su momento y que aún deja perplejos y admirados a su audiencia. Este video proviene de Dallas, Texas, Estados Unidos, en la que no se puede derivar mucho acerca de quién es el operador de la cámara o en qué parte de Dallas fue captado el dragón, y como lo estás contemplando fue visto descansando sobre lo que parece ser una antena o una torre de radio y que al parecer es sumamente gigante debido a la distancia espacial del operador de la cámara respecto al dragón y que para luego se ve como agita sus enormes alas para despegar lentamente y sale volando del encuadre. El sujeto quien opera la cámara vuelve a alejarse y podemos ver que él o ella estaba en una calle moderadamente concurrida, aunque aquellos quienes conducían podrían no haber visto tanto al dragón, pero eso sí, las imágenes son sumamente impactantes. Las siguientes imágenes son de origen desconocido e incierto y que solo se sabe que apareció en internet en mayo de 2016. Al parecer un muchacho comenzaría a grabar un cielo sumamente nubioso, pero el chico quedaría helado al notar una gigantesca y colosal bestia que interrumpió volando en el firmamento, pero lo que lo volvió aterrador es que esa cosa tiene unas enormes e intimidantes alas de murciélago. El posible dragón se logra ver que emerge desde detrás de un árbol y emprende su viaje sobre un oscuro cielo que lo dota de un ambiente terrorífico así como sacada de una tétrica pesadilla. En YouTube existe un clip sumamente misterioso y confuso, no se sabe del todo su origen, pero sé que te dará mucho en qué pensar. Un individuo se animó a ingresar a una especie de cueva o una mina abandonada, pero no esperaba encontrarse con lo que parece ser un enorme huevo abierto, como que si alguna criatura emergió de él, pero su valentía lo hizo avanzar más y más a ver qué había en el fondo, y de pronto pega un susto tremendo al ver cómo se asoma la cabeza de un reptil, y obviamente no dudó salir con el corazón helado. Se presume que el video fue grabado hace más de siete años, lo que explica el bajón de resolución, y que seguramente el clip seguirá estando entre los metrajes más extraños de animales desconocidos, pero hay quienes aseguran que en efecto, se trataría de un dragón vivo y real registrado en video. En el año 2016, un video proveniente de Indonesia fue sumamente comentado, muestra lo que parece ser los restos de un dragón muerto que yace en el suelo rocoso. Las imágenes son sumamente impactantes y se ven muy reales, pero luego existe otra versión en la que unos investigadores llegan al lugar insituo, donde comienzan a analizarlo minuciosamente. El metraje tiene muchos antecedentes de que podría tratarse de un fake bien montado, así como un muñeco de látex o quien sabe, algún trabajo artístico, o un video que alguien de manera mal intencionada lo volvería viral. En el año 2017, un clip bastante impresionante dejó pasmado al público. Se dice que fue grabado en un área turístico en China, cuando un sujeto se percata que atrás, entre las montañas rocosas, un animal volátil emprende su trayecto. El supuesto dragón tiene un color grisáceo y a simple vista se nota que es muy colosal, pero que como sucede que en este tipo de videos, su procedencia es un tanto dudosa, y hay quienes piensan que en China, este animal no está del todo extinta, mientras que otros atribuyen como un metraje editado, y que obviamente tú tienes la última y la más valiosa palabra para condenar este misterioso clip. El siguiente video fue tomado por un turista hispano en su visita a Pensilvania, Estados Unidos, de la que parece mostrar una misteriosa y legendaria criatura volando, que se parece a un pterodáctilo, o incluso a un dragón. Algunas personas piensan que el video es genuino, mientras que otros atribuyen su existencia a una buena edición de video, y es que el hombre que tomó el clip, dijo que creía que solo estaba grabando a un pájaro común, sin embargo, cuando enfocó a la criatura y le aplicó zoom, notó su extraña apariencia. Sin embargo, el puesto más elevado en este listado corresponde a un clip publicado en octubre de 2016, la descripción del mismo dicta que ocurrió en China cuando un individuo grabó con su teléfono una cadena de montaña cerca a la frontera de Laos, cuando de pronto un animal emerge desde la espalda de una montaña, y es cuando se pudo captar. La gente no se pone de acuerdo sobre el origen de la criatura, algunos creen que se trata de un dragón, sin embargo, el clip carece de calidad suficiente como para poder hacer una identificación correcta, lo que ha llevado a algunos a sugerir que podría tratarse de un pterosaurio vivo. Pero quien sabe solo se trate de un buen efecto de edición, o acaso estaremos enfrente de una posible evidencia de un animal legendario paseando en los cielos en pleno siglo XXI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!